Buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Let's Play Skyrim en español. Sigamos con nuestra aventura, pues... Bien, ¿dónde estamos? La tienes delante. Voy a grabar cosas mientras. Sí, a saquear a vuestros antepasados lejanos muertos. Sí, sí, juntos. Lo que tú digas, campeón. Porro, ropa, vamos a desnudar al tío. Espero que no os importe mucho, que profanea a vuestros muertos. Hola. No doy tanto asco, ¿sabes? Maldita. Bien, pues vamos. Sí. Eh, ya no hay sangre en las armas. Vaya. Las órdenes son esperar al general. Vamos a entrar sigilosamente y los matamos por detrás. ¿Qué demonios? Es un ninja, pero... A veces me olvido de que estos son vikingos o algo así. Un arco, bien. Madaga, espada, bla, 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 bla. Ah, me lo llevo todo. Sí. Vamos a matar. Bueno, primero cojo mi arco. Sí. Juguemos esto como un juego en primera persona. Bueno, es un juego en primera persona, pero... Con un arco vamos a matar a gente. Esto es como el Minecraft. Mira. Gracias, ¿cómo te llames? Eh... Sí. Y no. ¿Dónde están? Ahí. ¡Muérete! Uh, muy alto. Estoy acostumbrado a las flechas débiles del Minecraft. Bien. Ah, sí, sí. Ja, ja, toma. In the face. Toma, hostia. Mujaja. Y otra. No corras mientras te disparo. Ay, eso que era. Hola. Ja, ja. ¿Qué tal? No te fijes en mí. Solo estoy dando a muerte. ¿Para qué? Tienes una flecha en la barbilla, ¿sabes? Ja. Bien. Espada. Hacha. Ey, una maza. Hace más daño. Las mazas, mola. Masa. Y... Toma, hostia. Hostias, qué brutal. Como en el Fallout 3. ¿Queda alguien? Bien. Pues a saquearse ha dicho. Vamos a sacar las cosas a los muertos estos. No hay una nave. Hola. A ver si podemos encontrar una forma de salir de aquí. ¿Qué es aceite o algo? Gasolina. Y flechas. Y arcos. Más arcos. Y... Más flechas. Hola. ¿Vamos? Veamos a dónde lleva esto. Ante la duda, lleva al norte. Wow. La cámara va un poco más lenta de arriba para abajo que de izquierda a derecha, creo. Sí. Bueno, da igual. ¿Qué es esto? Típico. Tenía que haber pasado. Es mejor que sigamos avanzando. Los demás tendrán que encontrar otra salida. Vale. Tú primero. No te vas a ver. Oh, el agua. Claro. En una entrevista habían comentado que en las cuevas la corriente de agua te indicaba a dónde tenías que ir. Algo así. No sé. Creo. No me acuerdo. Vamos. A la derecha Claro, genio Te voy a llamar Shell A partir de ahora Eh, tercera persona Qué guapo que soy Sí, las animaciones las han mejorado bastante Desde la Bolivian Porque una de sus peores partes Eran las animaciones A ver el mapa Mapa Mundi Pero esto no es el mapa Mundi Qué demonios Bah, que le den Y habilidades Uy, sí, esto lo vi en vídeos Que son constelaciones Que representan tus árboles de habilidades Es muy guay, pero ya lo miraremos luego A ver Ey, qué es esto Un bolso de monedas Sí Oro para mí Vamos Te sigo Más o menos ¿Veis esto? Esto es como el Minecraft Hasta hay arañas y todo Buah, odio las arañas Muere Toma, hostia Y otra Gracias A lo mejor se vende por mucho Mátalas, mátalas ¿Quién no las odia? Bueno, supongo que A ver, no Fís no las odia Por aquí Más agua Por supuesto Quería ver la animación De cómo se salta Buah Es bastante fea A ver Seguro que ahí hay un secreto Ah, vale No hay secretos ahí Pero aquí Hay una daga No quiero daga Bajemos pues Alón Sí 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 ¿En serio? O sea que no No ¿No tenías miedo de como Diez imperiales? Pero de un oso sí Gracias Pero yo tenía como tres Menaza No tengo miedo Del oso ese Buah ¿Qué no va a ver? Soy más sigiloso que Diez ninjas ¿Qué demonios? Adelante No me va a ver el oso este Venga Sí, claro Agachado No me va a ver Me ha visto, me ha visto, me ha visto Me ha visto Inútil Duerme 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 zorra Bueno Técnicamente eres un oso Vamos lento 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 Más lento ¿Otra vez? No, no, no No, no Fuera Vale ¿Qué demonios? A lo mejor tengo que No sé Bajar por ahí Puede que no Si fuera el Battlefield Podría echarme el suelo Y trepar Pero Esto no es el Battlefield A lo mejor Ah, ah, ah Fuera Jaja Mira el este Que inútil A lo mejor tengo que Pasar rápido Escónderme entre las rocas esas Vamos, vamos, vamos Si, ¿verdad? Casi estamos No, no, no Oso, duerme Que inútil Vamos Pues si, me está cerca A ver, ¿hay algo aquí? No, son huesos Bonita luz Vamos Fuego Bien Salida Me encantan las salidas Hago todo rápido Voy a salir Un momento Bien Ya estoy de vuelta Vamos a salir Uh, los altos elfos Este elfo sí que es guapo ¿Por qué los demás eran tan feos? Más que nada me gusta su espada La verdad Es preciosa Y tiene sangre Sí Puedo girar cosas En el menú Like a boss Bien Wow Wow Espera ¿Por qué te escondes? Ya se ha ido Ese es el sitio del trailer ¿Verdad? Allá va Bueno Parece que esta vez Se ha ido en serio Sí No hay forma de saber Si alguien ha salido conmigo Pero este lugar pronto Estará incestado de imperiales Más vale que nos larguemos ya Mi hermana Gerdu Lleva el aserradero De cauce boscoso Subido por el camino Estoy seguro De que ella te ayudaría Será mejor que nos separemos Buena suerte Pero no corras Quiero hablar contigo Acabas de decirlo Será mejor que nos separemos Buena suerte Sin tu ayuda El esquizofrénico este Vamos Quiero hablar contigo Pero no te vayas Maleducado La verdad es que me apetece Unirme a la rebelión Como en el Gothic 3 Por supuesto que sí No hace falta ser nórdico Para luchar por la libertad De Skyrim Deberías venir conmigo A Ventalia Y unirte a la lucha Por liberar a Skyrim Hoy has visto El auténtico rostro Del ingenio Joder ya lo has dicho Si alguien sabe Que significa La venida de los dragones Es Solfrid Bueno Quizá no No se han visto dragones En Skyrim Desde hace un siglo O más Pero independientemente Del origen de ese dragón Ni de lo que quiera Ulfric llegará Al fondo de la cuestión Puedes contar con ello Además Ahora tienes tu propia cuenta Que saldar con el imperio Cierto Y con ese dragón Eso espero Skyrim necesita gente como tú Que luche por liberarla Vamos Mejor nos ponemos en marcha Bueno Allá vamos pues Venga Me sentiré mucho más a gusto Cuando estemos a cubierto En cauce boscoso Quiero preguntar más cosas La capital de Ulfric está en Ventalia Al noreste de aquí Deberías hablar con Galmar Puño de Piedra La mano derecha de Ulfric Es quien se encarga De los nuevos explotas